Hola amigos de YouTube, este es un tutorial para la canción I've Been Waiting For You de ABBA La canción comienza con un sintetizador acompañando a la voz Entonces aquí nada más vamos a marcar que acordes hace ese sintetizador antes de que empiece el ritmo de la canción Empezaremos por un La Mayor cuando canta Aquí voy a hacer La Mayor I've Been In Love Before En Before, voy a hacer Mi Mayor I thought I could no more En More, Fa Sostenido Menor Managed to hit the ceiling En Cilin voy a hacer Do Sostenido Menor Still, Re Mayor Strange as the seems to me Aquí voy a hacer en Mi, La Mayor Cube, Rory, Back to Me En Mi voy a hacer este acorde que es Si séptimo con sus cuatro o Si sus siete También se le conoce Hago un Si séptimo de esta forma Y aquí en la segunda cuerda agrego un Mi en el quinto traste segunda cuerda Y la canción aquí hace, va disminuyendo Entonces cuando haga Mi voy a hacer Si su siete Luego voy a hacer Si séptimo Luego Si menor séptimo Que el Si menor séptimo sería Si menor y le quito el meñique Y That old feeling Y aquí hago un Mi Mayor para terminar la frase Entonces sería You brought it back to me That old feeling Repito toda la parte seguida para que vean como sería 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 I, I've been in love before I thought I could no more Managed to hit that feeling Still, Strange as the seems to me You brought it back to me That old feeling Una canción un poco alta porque la canta una mujer Y aquí empezaríamos con el ritmo Los acordes son exactamente los mismos Les digo donde entran Empezaría otra vez en I, I don't know what to do En Du, Mi Mayor You make me think that you En You Voy a hacer Fa sostenido menor Possibly could release me En Release Mi Do sostenido menor I, I think you'll be able Aquí voy a hacer en I, Re Mayor I, I think you'll be able to Aquí voy a hacer La Mayor Make all my dreams come true El Si Séptimo con Sus Cuatro En Come, True Luego Si Séptimo And You Is En Is voy a hacer Si Menor Séptimo And You Is Mi, Mi Mayor Ahora, el ritmo de la canción aquí es Hay unos que me preguntan mucho Cómo es que puedo sacar el ritmo Aquí traten de seguir primero el tiempo hacia abajo Si cantara la canción sería aquí I, I don't know what to do You make me think Entonces voy a tener esa métrica para tocar Y a esto que ya han agregado del ritmo Agreguenle donde necesite el revés Es algo que se va sintiendo Hay unos que lo cuentan Pero el chiste es agarrar el ritmo Y yo sensibilizarme para poder tocar la canción Si sigo la batería La batería me va a guiar un poco En el ritmo que tengo que cantar Pues a veces la guitarra se especifica con el ritmo Aquí hace Y bueno vamos al siguiente video Donde vemos ahora el coro Y en realidad la canción no tiene mucho